Sus vecinos, la agrupación Cimarrones, hicieron la apertura, el género urbano que se cultiva en su barrio, uno de los más populares de Cienfuegos. Así retornó Antonio Santiago a las artes plásticas con Desahogándome, muestra que inaugura por la Galería del Boulevard el circuito expositivo del Consejo Provincial de las Artes Plásticas en 2023. Creando en el recogimiento de la pandemia, el artista formado por la Escuela de Arte Benny Moret, escogió para su primera exposición personal un tema social muchas veces obviado y la pintura, la instalación y la fotografía como formas expresivas. Es muy interesante no solo su vuelta, sino también la perspectiva con que él aborda un tema como la muerte y la violencia asociada a ella, de manera que pudiera reflejar esa realidad de esos espacios marginales, de una conflictividad social. Leitmotiv, con diferentes significaciones, a veces con el lirismo de la pieza que da título a su muestra, sugerido o explícito en el tributo a su padre, más filosófico, otras desde la crudeza de la violencia que percibe en el entorno, relatos todos con la urgencia de un llamado de atención sobre sucesos silenciados pero que forman parte de la realidad. No es más que coger un recurso social y ponerlo en un espacio de meditación donde los que sí pueden realizar los cambios, pues reflexionen. Lo que hago es hacer una comparación social, abrir varios puntos de vista y de reflexión con lo único que entiende el ser humano y es ponerlos a ellos mismos en la situación, con mi sello, con mi manera de ver, pues lo devuelvo a las calles. Tratando de que con mis títulos o con los títulos que sí puede entender un transeúnte o una persona común o alguien marginal, si se quiere, sea una obra difícil de entender para los entendidos y muy fácil de consumir para los callejeros. Expresionismo que predomina en sus óleos sobre lienzos en una muestra a la que se integran sendas piezas del artista invitado, Luis Alberto Pérez Coperi. En esas diversas maneras de acercarse a la realidad que se complementa también con esa obra tan singular de Coperi, quien habla desde también una poética acentuada y de una atmósfera enrarecida por esos personajes y esos ambientes que suele hacer que persistan a lo largo de toda su tradición. Desahogos que estarán suscitando la reflexión durante el próximo mes en la galería más céntrica de Cienfuegos. Inmari Barcia, Notisur.